Eva Braun estuvo junto al Führer durante 13 años. Sin embargo, nunca tuvo la proyección pública que tuvo Magda Goebbels, la verdadera primera dama oficiosa del nacionalsocialismo. Nacida el 11 de noviembre de 1901 en Berlín, Magda era hija natural de Auguste Berend, una criada y probablemente del ingeniero Oscar Rischel, que se casaría con ella después sin dar a la niña su apellido. Tras divorciarse de Gunther Quant en 1929, Magda empezó a frecuentar el Club Nórdico, una institución fundada en 1909 que defendía la superioridad de los nórdicos y que para esta época simpatizaba abiertamente con la ideología nacionalsocialista. Su vínculo con el nazismo se estrechó probablemente cuando fue a escuchar a Goebbels a un mítin en el Palacio de Deportes. Poco después se unió al partido nazi. Por el círculo social del que procedía fue bien recibida y ella se implicó intensamente desde el principio. En 1930 fue nombrada secretaria de Goebbels. De los diarios de éste y de los testimonios de contemporáneos, se deduce que ambos se enamoraron a primera vista. Si la adoración que sentía Magda por Josef Goebbels era ciega, cuando conoció a Adolf Hitler, su entusiasmo no tuvo límites. Ambos forjarían una profunda relación y Magda entró a formar parte del pequeño, pero selecto, grupo de amistades femeninas de Hitler. El Führer de ella dijo, Esta mujer podría desempeñar un papel importante en mi vida, incluso aunque no me case con ella. Podría ser el polo opuesto, femenino, de mis instintos masculinos. En diciembre de 1931, menos de un año y medio después del mítin en el Palacio de los Deportes, Magda accedió a las súplicas de su amante nazi y se casó con él. La boda se celebró, curiosamente, en una propiedad que la familia Quant poseía en Severin. Pero a quien la intrigante divorciada perseguía no era a Goebbels, sino a Hitler, por quien sentía una admiración que rayaba el delirio. El Führer incluso actuó como padrino de boda del novio cuando la pareja contrajo matrimonio el 19 de diciembre de 1931. Magda entró en el círculo íntimo del líder nazi y su relación con Hitler pasó a ser el complemento platónico de la que mantenía con Goebbels. Los tres formarían un trío en el que Magda desempeñó el papel de musa del Führer y consorte de su lugar teniente. Tras su matrimonio, los Goebbels se mudaron a una exclusiva mansión situada en Reichenslerplatz, que con el tiempo se convertiría en el centro de las fiestas y veladas de la burguesía berlinesa y en el núcleo operativo del líder del Tercer Reich. En los años siguientes, la pareja tuvo seis hijos a los que bautizaron con nombres que comenzaban con la inicial del apellido de su adorado líder, la H. Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig y Heijun. Magda fue asimismo la primera mujer en ganar la Cruz de Honor de la Madre Alemana, un galardón que suponía convertirla en un modelo para el resto de madres alemanas que deberían seguir, a partir de entonces, su ejemplo. La relación privada entre Magda y Hitler es un misterio. Hasta hay quien asegura que llegaron a ser amantes formales. También amo a mi esposo, pero mi amor por Hitler es más fuerte. Por él estaría dispuesta a dejar este mundo, confesó a Leni Riefenstahl en cierta ocasión. Aparte de esta confidencia a la genial cineasta del Reich, no hay datos que sustenten el amorío. Y, puestos a inventar, tal fue la influencia y el poder que llegó a alcanzar aquel hombre que cualquier dama del Tercer Reich podría haber sido su amante. Los meses previos a la toma del poder, Hitler pasó largas temporadas en Berlín. Sus anfitriones eran, cómo no, los Goebbels, que abrían de par en par las puertas de su casa en el privilegiado barrio de Reichskanzlerplatz. La otrora dama de la sociedad burguesa y decadente se había convertido en el ama de casa nacionalsocialista ejemplar. Preparaba diariamente el almuerzo para Hitler y se lo hacía llevar en una tartera al hotel donde residió durante aquel año el aspirante a canciller. Por las noches, la cúpula del partido se reunía en la mansión de Goebbels. La galería de monstruos que haría tristemente célebre al Tercer Reich pasó por aquella casa. Hermann Goering, Ernst Romm y el despiadado Himmler, que aún se conformaba con la jefatura de las insignificantes SS, desfilaron por el salón de Magda y disfrutaron de sus guisos y atenciones. Magda cocinó para todos. A todos les dio conversación. Las veladas en Reichskanzlerplatz se alargaban hasta primeras horas de la mañana. Los futuros dueños de Alemania hacían y deshacían planes anticipando el final de la marchita república de Weimar. Sus pronósticos se hicieron realidad mucho antes de lo previsto. El último día de enero de 1933, Hitler recibió el encargo de formar gobierno. Era la inauguración formal de la Alemania Nacional Socialista. El matrimonio Goebbels estaba en primera línea para paladear las mieles del triunfo. Él era nazi desde los tiempos heroicos. Ella, desde hacía solo tres años. Ambos eran los esclavos preferidos del Führer. Josef soñaba con el Ministerio de Educación y Cultura, para recrear en la práctica sus desvaríos propagandísticos. Hitler no se lo concedió. Le dio algo mejor. Un caramelo creado ad hoc para él. El Ministerio de Información y Propaganda. Ya como ministros del Reich, se mudaron a un hogar a la altura de su gloria personal, al Palacio del Príncipe Leopoldo. Para el verano, las autoridades de Lanque, en el lago de Bogen, le regalaron otro palacete de estilo prusiano. Magda ordenó a descentar el lugar hasta convertirlo en un complejo de cinco edificios, uno de los cuales tenía 21 habitaciones, dotadas de avances tales como aire acondicionado o persianas accionadas por un motor eléctrico, algo inaudito para su época. El ministro se hizo construir un castillo privado, en el que ni su esposa podía entrar. Lo utilizaba como despacho, tapizado por completo en rojo y para recibir a sus amantes ocasionales. Las extravagancias de Goebbels no fueron una excepción. Pero no todo en la vida de la pareja más famosa de Alemania podía ser perfecto. Una vez salió a la luz una relación extramarital de Goebbels con una joven actriz checa de 22 años, algo que afectó profundamente a Magda. A pesar de que ella también había tenido algunos escarceos amorosos. Magda Goebbels se sentía muy segura en su relación con el Führer, así que no dudó en pedirle que le dejara divorciarse de su esposo. Pero lo que ella no había previsto es que aquella decisión supondría un escándalo y una mancha en la imagen que desde el gobierno se quería dar del nacionalsocialismo. Y que sobre todo supondría una deshonra para la imagen del ministro de propaganda. Hitler simplemente dijo no. Aquella tajante respuesta tomó por sorpresa a Magda que, desconcertada, se dio cuenta de quién tenía la sartén por el mango tanto en Alemania como en su vida. Hitler, consagrado por entero a la labor de transformar Alemania en un invencible imperio que durase mil años, no contrajo matrimonio hasta poco antes de su muerte. Magda rivalizó con la novia del Führer para erigirse como la primera dama del régimen. Lo consiguió, y por sus propios méritos. Era ubicua en las fiestas y celebraciones que jalonaban el calendario del partido y, a la vez, inició una incesante actividad paridora. El 22 de abril de 1945, con el Ejército Rojo a las puertas de Berlín, los Goebbels solicitaron permiso a Hitler para acompañarle al búnker. Este, en reconocimiento por la inquebrantable lealtad que le había brindado, se arrancó de la solapa la insignia de oro del partido y se la entregó a Magda. Ese sería el punto culminante de su carrera y la antesala del drama. El 28 de abril se encerró en su cuarto del búnker y escribió a su hijo Harald, que servía en la Luftwaffe. Nuestra espléndida idea se hunde, y con ella todo lo que, de hermoso, admirable, noble y bueno, he conocido en mi vida. El mundo que vendrá detrás del Führer y del nacionalsocialismo no merece la pena ser vivido. Y por eso he traído a los niños. Dos días después, Hitler se descerrajó un tiro y puso punto y final a su vida. A su espantoso régimen y a la guerra mundial que él mismo había iniciado. Magda, fría como un témpano, se encerró en una habitación con sus seis hijos. Les administró un somnífero y una inyección letal. Al sueño le sucedió la muerte. La mayor tenía doce años, la menor no había cumplido los cinco. Horas después, Goebbels se dispuso a inmolarse junto a su esposa en el jardín del búnker. Se vistió con parsimonia, ajustándose con decisión la gorra de plato color khaki, y subió hasta la superficie con varios guardias. Las órdenes eran estrictas. Tras el suicidio, sus cuerpos debían ser incinerados, para que los rusos no pudiesen exhibir sus cuerpos como trofeo. El ministro se pegó un tiro. Magda ingirió una cápsula de cianuro. Punto y final. Magda Goebbels, nacida a Perén, adoptada como Friedlander y Rietzel y divorciada como Quant, había dejado de existir. Sus restos fueron encontrados por los soldados rusos y enterrados en los jardines del cuartel general del KGB en Magdeburgo. Un cuarto de siglo después, fueron exhumados y reducidos por completo a cenizas, que fueron esparcidas en el río Elba. Ni en sus peores sueños hubiera podido imaginar un final semejante. Lina Heydrich A finales de 1930, Reinhard Heydrich era un joven alférez de navío con un futuro prometedor en la Rijksmarine. Apuesto y deportista, virtuoso del violín y buen bailarín, era pretendido por muchas jóvenes de la buena sociedad de Kiel que pugnaban por sus atenciones. Aunque con fama de mujeriego, desde 1928 mantenía una relación con la hija de un contratista naval, amigo del almirante Erich Raeder, con la que, según parece, aunque nunca se haya aprobado, llegó a comprometerse. Sin embargo, el 6 de diciembre de 1930, en un baile celebrado en el club de Remo de Kiel tras ganar una regata, conoció a una joven de 19 años, él tenía 26, que marcaría definitivamente su vida. Lina Matilde von Osten Miembro de una rama menor de la pequeña nobleza de origen danés, Lina nació en la pequeña isla báltica de Femmer, Schlewig-Holstein, el 14 de junio de 1911. Como hija de un maestro de escuela con escasos recursos, tuvo una infancia sin excesivos lujos. La pequeña de los von Osten era una joven bien parecida, decidida y algo terca, que, tras terminar la enseñanza secundaria, se matriculó en la escuela de comercio. Un subterfugio seguido por aquellas familias que no podían costear los estudios universitarios. Fuertemente derechista y nacionalista, como el resto de su familia, siguió los pasos de su hermano mayor Hans, miembro de las secciones de asalto, S.A. Así, tras asistir a un mítin del NSDAP, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, en 1929, y quedar embelesada por las palabras de Hitler, ingresó en esa formación, a la que se entregó en cuerpo y alma. Lina y Reinhardt se enamoraron perdidamente. El primer regalo de la muchacha al marino fue un ejemplar del Mein Kampf, que, al parecer, nunca leyó. A él solo le interesaba su carrera, y aunque compartía sus ideas conservadoras, no se interesaba por la política. Tras ser despedido de la Marina de Guerra por un delito de honor, Heydrich se quedó desempleado, aunque se le mantuvo un sueldo de 200 marcos durante dos años en virtud de su trayectoria. Encontrar un trabajo en la Alemania del paro, con tal baldón, no era tarea fácil, y casarse sin recursos, menos. Sus futuros suegros insistieron a su hija en que lo dejara, pero ella se negó. La inteligente joven era una persona expeditiva, y movió cielo y tierra para ayudar a su prometido, consciente de sus extraordinarias aptitudes. Decidió guiarlo por un camino para el desconocido, pero con grandes posibilidades. El Partido Nacional Socialista Siguiendo los consejos de su novia, que actuaría como lazarillo suyo durante esos primeros años, Heydrich se afilió al Partido Nacional Socialista a través de un amigo de la familia, Karl von Everstein. Pero entonces no era más que un recién llegado sin pedigrí político. Enterado de que el Reichsführer buscaba candidatos para organizar el servicio de inteligencia de las SS, Everstein propuso a su amigo, aduciendo que había sido oficial de inteligencia de la Armada. Se trataba de un error que nadie advirtió. Solo había realizado un curso de transmisiones, pero no sabía nada de inteligencia. La similitud entre ambas palabras hizo el resto. Heydrich fue citado en la residencia que Heinrich Himmler tenía en Waltrudering, cerca de Múnich, capital del movimiento nazi, el 14 de junio de 1931. Aquejado de gripe, el Reichsführer canceló la cita en el último momento. Pero Lina, intuyendo que la gran oportunidad podía escaparse, decidió que ambos debían acudir igualmente y cogieron el tren. Aunque recibidos con reticencia, la entrevista se realizó. Viendo que su interlocutor sabía menos que él de temas de seguridad, Reinhardt realizó un sugerente esquema con un lenguaje casi profesional, aprendido de las novelas de espionaje, que encandiló al antiguo creador de gallinas. A los pocos días, con el beneplácito de Hitler, Heydrich fue nombrado jefe del SD. Consciente del gran paso dado y de lo trascendental de su intervención, la señora Heydrich declaró años después, Este fue el día más glorioso de mi vida, de nuestras vidas. El sueldo no era excesivo, pero daba para vivir, aunque austeramente, por lo que la pareja decidió casarse. La boda se celebró el 26 de diciembre de 1931 en la pequeña iglesia de Grossenbrode, Schleswig-Holstein. Heydrich apareció con chaqué y sombrero de copa y no con el uniforme de las SS que todos esperaban, tal como explicó Lina. A mi marido no le gustaba el uniforme, lo llevaba por obligación. Él prefería vestirse de paisano cuando no estaba de servicio. Los primeros tiempos distaron de ser fáciles. Fueron a vivir al primer piso de una vivienda compartida en el barrio muniqués de lo Chausen, que, con frecuencia, se convertía en oficina. Pronto llegaron sus dos primeros hijos, Klaus y Heyder. El jefe del SD era un trabajador nato y sin horario, aunque procuraba reservar un tiempo para sus hijos. A medida que acumulaba cargos, el otrora apolítico Heydrich sufrió una radical transformación en la que la influencia de su esposa no resultó ajena. No solo abandonó la iglesia católica, sino que abrazó los postulados raciales e ideológicos del nacionalsocialismo con la fe de un converso. En todos, el judaísmo aparecía como la bestia negra a batir. Pero con los años, mientras seguía ascendiendo en el escalafón nazi, los esposos se distanciaron. Heydrich no solo disponía de menos tiempo cada vez para dedicar a su esposa, sino que nunca dejó de serle infiel. Al parecer, aunque este extremo nunca ha sido confirmado, ella decidió pagarle con la misma moneda y flirteó con el ambicioso y apuesto SS, Hauptsturmführer Walter Schellenberg. Pero el siempre bien informado Heydrich cortó esa relación de raíz, amenaza incluida, y se reconcilió con su mujer, fruto de lo cual nacería su tercer retoño, Silke, por la que sentiría una gran predilección. Desde entonces, y al menos aparentemente, la relación entre la pareja siguió viento en popa mientras Lina disfrutaba del boato correspondiente a la esposa del segundo cargo de las SS tras Himmler, con cuya esposa no haría buenas migas. La calculada y fría intervención de Heydrich en la noche de los cuchillos largos catapultó su figura, y la bestia rubia, como lo denominaba con sarcasmo el almirante Canaris, no dejó de ascender, convirtiéndose en uno de los personajes con más poder del Tercer Reich, director de la Gestapo, director de la Oficina Central de Seguridad del Reich, presidente de la Interpol, y, por fin, protector adjunto de Bohemia y Moravia, actual Chequia. La contundencia con que actuó en el último cargo le comportó un nuevo apelativo, el carnicero de Praga. Sin embargo, tras haber descabezado toda resistencia, realizó un sorprendente viraje, pacificó el país y mejoró las condiciones de los trabajadores checos. En realidad, actuaba como un verdadero virrey, y su esposa como una reina. Parecía que al matrimonio todo le iba bien. No obstante, la situación preocupaba al gobierno checo en el exilio, que envió un comando para matarlo, consciente de que, en caso de éxito, las represalias alemanas provocarían un estallido de furor entre los nacionales. El 27 de mayo de 1942, Heydrich sufrió un atentado y, a las 4.30 del 4 de junio, murió de septicemia. Su cuerpo, tras un fastuoso funeral en Praga con honores de jefe de Estado, fue depositado en el cementerio de los inválidos berlinés, junto a la tumba de los mayores héroes prusianos. Hitler regaló a la viuda una lujosa residencia cerca de Praga, la finca Hünfer-Breschan. Allí nacería Marthe, hija póstuma de Heydrich, y allí murió su hijo mayor, Klaus, atropellado por un camión mientras paseaba en bicicleta. Poco a poco, aunque se dejaba ver de vez en cuando, Lina se fue retirando de la vida pública. Con el fin de la contienda, la familia huyó a Baviera, y de allí a la querida isla de Fémarn, donde la mujer superaría el proceso de desnacificación y la petición de extradición del gobierno checo, si bien fue condenada a cadena perpetua, en ausencia, en 1948. Lina negó durante el resto de su vida todo conocimiento de los crímenes de su marido y defendió su honorabilidad. Además, frecuentó los círculos revisionistas y de veteranos de las SS, donde fue una figura aclamada. En puridad, nunca renunciaría al nacionalsocialismo y, además, emprendería un largo litigio contra las autoridades de Schleswig-Holstein para que le reconocieran la sustanciosa pensión correspondiente a la viuda y los huérfanos de un general de la policía muerto en acción, de la que salió victoriosa. En 1965 decidió dar un giro a su vida. Se casó con el director de teatro finlandés Mauno Manninen y restauró la mansión familiar de Fehmarn, que convirtió en una afamada posada-restaurante frecuentada por nostálgicos del Tercer Reich. El incendio de la finca y el posterior fallecimiento de su segundo esposo en 1969 liquidaron sus proyectos y la forzaron a retirarse de nuevo de la vida pública. Inquieta como era, se centró otra vez en su primer marido, publicando en 1976 un libro exculpatorio del matrimonio, en el que manifestaba su ignorancia sobre la solución final, pergeñada por su esposo en la conferencia de Wanshe. Lina von Osten falleció en Fehmarn el 14 de agosto de 1985. Emi Sonemann, alta, rubia y con una figura corpulenta, era considerada bastante ingenua. Cumplía, por tanto, con todos los requisitos para convertirse en la esposa perfecta de Hermann Goering, el hombre de confianza de Hitler y creador de la Gestapo. Después de la guerra, en una entrevista en 1951, se defendió argumentando que ella era una persona apolítica y defendió también a Goering, que se había suicidado con una cápsula de cianuro para evitar cumplir la sentencia de muerte, justificando su papel en el Tercer Reich con sus buenas intenciones. Lo cierto es que, a diferencia de Magda Goebbels, una fanática nacionalsocialista y más en la línea de Eva Braun, la discreta amante de Hitler, Emmy Goering carecía de convicciones políticas. Su perfil estaba muy en consonancia con el papel que los nazis deseaban para la mujer en la sociedad de los mil años. Se conocieron a principios de 1932, cuando el séquito de Hitler visitó con él el Kaiser Café, buscando contacto con los artistas. En un segundo encuentro casual, en un parque de Weimar, Goering se desahogó llorando la muerte de su primera mujer, su adorada Karin, y Emmy tuvo el acierto de mostrarse admirada y compasiva. El primer regalo que recibió de Herman, de hecho, fue una fotografía de la muerta. Goering se le declaró meses más tarde, por telegrama y desde Capri, y le pidió matrimonio en febrero de 1935, según recordaba Emmy con las palabras «¿Por qué no nos casamos? El Führer será nuestro padrino». Ella aceptó que en la nueva casa de Goering en Berlín, Kaiser Dam número 34, se conservase una habitación exclusivamente dedicada a la memoria de la difunta. Para entonces, su marido ya había hecho construir los campos de concentración de Sachsenhausen y Papenburg. Pero ni la ocupación profesional de su futuro esposo ni sus 150 kilos de peso supusieron un obstáculo para la boda, en la que 30.000 soldados cubrieron el trayecto de la vía nupcial hasta la cancillería de Berlín. «Quién visite Alemania estos días tendrá la impresión de que la monarquía ha sido reestablecida», comentó el embajador británico Eric Phillips ante el espectáculo. Emi comenzó, de hecho, a cumplir su papel en tareas de representación junto a Göring y Hitler, recibiendo en Karin Hall palacio que conservó siempre el nombre de su antecesora, a visitas tan ilustres como el príncipe Pable de Yugoslavia, el rey Bors de Bulgaria, el príncipe heredero sueco Gustavo Adolfo, el rey Jorge de Grecia o el duque de Windsor Charles Lindberg. Ante las visitas y en la vida íntima, Emi se mantuvo en el papel de perfecta, dulce y apocada ingenua, que encontraba tan natural amontonar inverosímiles tesoros artísticos como que los cachorros de león que les proporcionaba el zoo de Berlín se acurrucasen entre sus mantas. La periodista judía Bella Fromm la describió con estas palabras, «No es una intrigante, es compasiva y maternal, tipo valquiria, alta y robusta, pero de suave encanto». En el acto final del teatro matrimonial, el 7 de octubre de 1946, se despidió de su marido ya sentenciado, consolándole y asegurándole, «Siempre pensaré que caíste por Alemania». Emi Goering falleció el 8 de junio de 1973 en Múnich, Alemania. Siempre se ha dicho que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Pero, ¿a qué mujer podemos encontrar detrás del hombre que personifica al mismísimo diablo, como es el caso de Adolf Hitler? Una mujer cuyo nombre es Eva Braun. Nacida el 6 de febrero de 1912, Eva tuvo una infancia idílica. Fue una niña amante de los deportes y de las novelas del oeste. Pero todo cambió para Eva en octubre de 1929, cuando trabajaba en el taller del fotógrafo personal de Adolf Hitler, Heinrich Hoffmann. Era costumbre que Hitler se pasara por el local para visitar a su amigo de partido. Una tarde, cuando llevaba un par de semanas trabajando allí, la joven atrajo la atención del futuro Führer de inmediato. En una carta enviada a un familiar suyo, Eva Braun explicaba que veía a Hitler como un señor de cierta edad. En esa época rondaba los 40 años. Y con un bigotillo gracioso. Hitler empleaba su tono más amable para dirigirse a las mujeres y con la frase «¿Me permite invitarla a la ópera, señorita Eva?» Empezó su relación. Eso sí, antes de comenzar su idilio, el futuro genocida investigó el árbol genealógico de Eva para saber si tenía algún antepasado judío. La relación entre los dos amantes no fue nada fácil. Prueba de ello son los dos intentos de quitarse de en medio de Eva. El primero fue en 1932, durante la extenuante gira electoral de Hitler para alcanzar el poder que lo llevó a pronunciar hasta cuatro discursos diarios. Eva se sentía sola y con la intención de llamar la atención de Hitler se pegó un tiro en el pecho con la pistola de su padre. El segundo intento tuvo lugar en 1935, cuando Hitler ya se había hecho con el poder absoluto en Alemania, esta vez con somníferos. Los motivos fueron los mismos. Eva Braun se sentía sola y abandonada. Los viajes de Hitler eran constantes, pasaban pocos días juntos y él no prestaba atención a sus quejas. Si no tengo respuesta antes de las diez de la noche, me tomaré mis veinticinco pastillas. Le amenazó una vez. A pesar de que Hitler empezó a prestar más atención a Eva, el papel de esta seguía siendo discreto. Solo un círculo de confianza muy reducido sabía de su relación con Hitler. Se podría decir que Eva Braun vivía a la sombra del Führer. A pesar de que las mujeres jugaron un papel secundario en la vida de Hitler y en el régimen nazi en general y que la cúpula de mando eran todo hombres, las mujeres eran esenciales en la política del Führer. El estallido de la guerra alteró de manera considerable la vida de Eva Braun en la residencia de Berghof, un lugar más conocido como la Guarida del Lobo, en las montañas de Obersalzberg. Esta se convirtió en 1941 en el cuartel general, donde se discutían todas las operaciones en el frente. Así, las constantes visitas de militares a la mansión aumentaron y el tiempo para la vida privada desapareció casi por completo. Hitler pasó meses enteros visitando los frentes de batalla y dirigiendo la lucha. Eva creía que una vez derrotado el comunismo y firmado un tratado con Inglaterra llegase la paz, algo que apuntó en varias de sus cartas. Ver el fin de la guerra y poder volver a esa paz que había llevado a Alemania a una situación extraordinaria de desarrollo cultural. En 1942, Hitler pasaba poco tiempo en Obersalzberg, pero cuando estaba allí, Eva Braun le fotografiaba y preparaba un ambiente familiar. No soportaba la separación que provocaba la guerra, como así reflejó en su diario personal. El tiempo es delicioso y yo, la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo, pero tengo que quedarme sentada en casa, mirando por la ventana. Las páginas de ese día concluyen diciendo, Dios mío, si al menos él me respondiera una sola palabra en tres meses de ausencia. En los diarios de Goebbels, una anotación del 25 de junio de 1943, dice de Eva, está muy cultivada, su juicio sobre cuestiones artísticas es de gran inteligencia y de gran madurez, es un gran sostén para el Führer. La guerra iba de mal en peor para Alemania. La salud del Führer también empeoraba y Eva Braun redactó un testamento comprendiendo que el fin podía estar cerca. El 16 de enero de 1945, Hitler se trasladó a su búnker de Berlín y Eva Braun lo siguió. Con el ejército ruso a las puertas de la capital, Eva ensayaba con su pistola por si tuviera que pegarse un tiro, en el momento en que los rusos entraran por sorpresa en el búnker, tal y como expresaba en una de sus cartas. Las secretarias y yo disparamos todos los días con pistola y hemos alcanzado tal maestría que ningún hombre se atreve a competir con nosotros. Tras dar la guerra por perdida, Hitler ordenó a todos, incluidos Goebbels y Eva Braun, que abandonasen el búnker y se marchasen a un lugar seguro. Pero ninguno de los dos quiso dejar al Führer. Hitler dio la orden de destruir toda la documentación guardada en el búnker, pero parte del diario de Eva Braun sobrevivió a la quema y acabó cayendo en manos del ejército norteamericano. Adolf Hitler redactó su testamento privado tras repartir botellitas de ácido cianídrico a los que quedaban en el búnker. Pero antes de ingerir el contenido de las botellitas, decidió casarse con Eva el 29 de abril de 1945. En presencia de los mandos y dirigentes que quedaban allí, se ofició una sencilla ceremonia donde Hitler entregó a su prometida un anillo forjado a toda prisa para la ocasión. Pero la sortija resultó ser demasiado grande para la destinataria. Ese mismo día, fusilaron al cuñado de Hitler, Hermann Fegelein, quien estaba casado con Gretel Braun, la hermana de Eva. Gretel y Fegelein se casaron en Obersalzberg el 3 de junio de 1944, con Hitler como invitado especial. Los nombres de los padrinos de la boda no dejan dudas de la posición que había alcanzado el rubio general de las SS, Heinrich Himmler y Martin Bormann. Menos de un año después, las tropas soviéticas combatían con las alemanas disputándose calle por calle de Berlín. El Tercer Reich se derrumbaba. A espaldas de Hitler, Himmler intentó negociar con los aliados norteamericanos e ingleses una paz por separado que pusiera a Alemania a salvo del ejército rojo. La versión oficial asegura que Fegelein participó de esa maniobra y que, descubierto, fue detenido y ejecutado por orden de Hitler el 28 y el 29 de abril de 1945. El encargado de matarlo, siempre según esa versión, fue el ayudante del jefe de la escolta personal del Führer, Johann Radenhofer. Sin embargo, dos altos oficiales nazis contaron otra cosa. Según Heidlinge y Otto Gunsche, Hitler castigó a Fegelein enviándolo a pelear en la unidad de combate de las SS que comandaba Gunsche, donde lucharía para probar su lealtad. Gunsche relató que cuando Bormann le transmitió la orden, quedó anonadado. El castigo a los desertores, dictado por el propio Hitler cuatro días antes, era la horca y la exhibición del cadáver con un letrero que decía, colgado por no cumplir las órdenes del Führer. Gunsche le dijo a Bormann que no ejecutaría esa orden hasta haber hablado personalmente con el propio Hitler. Según su relato, el Führer lo recibió en presencia de Eva Braun, que lloraba desconsoladamente y pedía clemencia para su cuñado. Finalmente, Hitler contó Gunsche, me ordenó que se degrade a Fegelein y que sea entregado a un tribunal presidido por Moncke. Moncke consultó el código militar y comprobó que ningún oficial podía ser sometido a consejo de guerra si no se hallaba en plenitud de sus facultades físicas y psíquicas, por lo que decidió que Fegelein no podía ser juzgado y lo devolvió a la custodia de las SS. Nunca más volví a saber de él, dijo. Y el cadáver de Hermann Fegelein, si es que el hombre era realmente cadáver, nunca apareció. El 30 de abril de 1945, Hitler y Eva Braun entraron en el despacho del Führer. Allí, Eva recibió una dosis de cianuro y una pistola. Por su parte, Hitler masticó una ampolla de cianuro y se pegó un tiro en la cabeza. Eva no logró disparar el arma y finalmente murió envenenada a los 33 años de edad. El personal del búnker sacó los cadáveres al jardín de la cancillería, donde fueron quemados. Cuando el ejército soviético entró en Berlín y asaltó el búnker, encontró los restos medio calcinados de sus cuerpos y los enterraron secretamente en el complejo de Schmerz, el departamento de contrainteligencia de la Unión Soviética, en Magdeburgo, Alemania Oriental, junto con los cuerpos de Josef y Magda Goebbels y sus seis hijos. El 4 de abril de 1970, un equipo del KGB soviético, con planos detallados de la ubicación de las tumbas, exhumó en secreto cinco cajas de madera con lo que quedaba de los cuerpos. Los incineraron, machacaron los restos y arrojaron las cenizas al río Biedrich, afluente del cercano río Elba. Kimmler conoció a su futura esposa, Margarete Boden, en 1927 durante una de sus giras de conferencias y posteriormente se mantuvieron en contacto escrito. En una carta que sobrevive, Margarete se refiere a Himmler como el Landsknecht con el corazón duro. Sin embargo, quedó impresionada por su estilo romántico de escritura y su sincero amor por ella. La enfermera rubia de ojos azules, Margarete se correspondía perfectamente con la mujer ideal del gusto de Himmler. Heinrich y Margarete se casaron en julio de 1928. Inicialmente, Heinrich tuvo problemas con la decisión de revelar su relación con Margarete a sus padres, en parte debido a que ella era siete años mayor, pero también porque era una divorciada y, sobre todo, porque ella era protestante. Ninguno de los miembros de la familia de Himmler asistió a la boda, por lo que los padrinos de boda de Heinrich fueron el padre y el hermano de la novia. Finalmente, los padres de Himmler aceptaron a Margarete, pero la familia mantuvo su distancia de ella y se mantuvo así durante toda la relación. La pareja tuvo su única hija, Gudrun, quien nació el 8 de agosto de 1929. También fueron padres adoptivos de Gerard von Ahe, hijo de un oficial de las SS que había muerto antes de la guerra. Margarete vendió su parte de la clínica y usó las ganancias para comprar un terreno en Waldtrudering, cerca de Múnich, donde construyeron una casa prefabricada. Himmler estaba constantemente fuera por negocios, por lo que su esposa se hizo cargo de sus esfuerzos, en su mayoría sin éxito, para criar ganado para la venta. Después de que Hitler ascendió al poder en enero de 1933, la familia se mudó primero a Mollstrasse en Múnich y en 1934 al lago Teger, donde compraron una casa. Más tarde, Himmler obtuvo una casa grande en el suburbio berlinés de Dahlem como residencia oficial. La pareja se vio poco cuando Himmler quedó totalmente absorto en el trabajo. Gebhard, el hermano mayor de Heinrich Himmler, caracterizó a Margarete como una mujer fría y dura, con nervios extremadamente delicados, que no irradiaba calor en absoluto y pasaba demasiado tiempo reclamando, que a pesar de estas características había sido ama de casa ejemplar, una que amaba a Heinrich y se mantuvo fiel a su esposo. Margarete Himmler se unió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán ya en 1928, número de membresía 97.252. Debido a las enormes responsabilidades de Himmler, la relación con Margarete fue tensa. La pareja se unió para funciones sociales. Eran invitados frecuentes en la casa de Reinhard Heydrich. Margarete vio como su deber invitar a las esposas de los principales líderes de las SS a tomar café y té los miércoles por la tarde. A pesar de sus mejores esfuerzos y el hecho de que Margarete estaba casada con el Reichsführer SS, permaneció impopular en los círculos de las SS. El ex líder de las juventudes hitlerianas, Waldur von Chirac, escribió en sus memorias que Heinrich Himmler estaba constantemente acosado, esencialmente, no tenía influencia en casa y tenía que ceder a la voluntad de Marga. Durante el Congreso de Nuremberg en 1938, Marga tuvo conflictos con la mayoría de las esposas de los líderes de las SS de más alto rango, quienes como grupo se negaron a seguir instrucciones de ella. Según los biógrafos e historiadores, Robert Herward, Lina Heydrich, albergaba un disgusto violento de Margaret Himmler, algo que probablemente fue recíproco. Después de la guerra, Lina Heydrich hizo comentarios despectivos a un periodista de Der Spiegel. Margaret fue descrita como una mujer de mente estrecha, sin humor y cabello rubio, que sufría de agorafobia. Hedwig Pothast, la joven secretaria de Himmler a partir de 1936, se convirtió en su amante en 1939. Ella dejó su trabajo en 1941 Himmler tuvo dos hijos con ella, un hijo, Helge, nacido en 1942, y una hija, Nanette Dorothea, nacida en 1944 en Berchtesgaden. Margaret, para entonces, viviendo en la ciudad de Gmund am Tegernsee, en Baviera con su hija, se enteró de la relación en algún momento de 1941. Margaret y Himmler ya estaban separados y decidió tolerar la relación por el bien de su hija. Himmler era cercano a su primera hija, Gudrun, a quien apodó Pupi, muñequita. La llamaba cada pocos días y la visitaba tan a menudo como podía. Hedwig y Marga se mantuvieron leales a Himmler. Marga y Heinrich Himmler se vieron por última vez en abril de 1945, compartiendo tiempo con Gudrun en su residencia de Gmund. En 1945, Margarete y Gudrun abandonaron Gmund mientras las tropas aliadas avanzaban hacia el área. Después de la invasión de Bolzano, Italia, por el ejército estadounidense en mayo de 1945, Margarete y Gudrun fueron arrestadas. Se llevaron a cabo en varios campos de internamiento en Italia, Francia y Alemania. Durante su internamiento, Marga fue interrogada, pero quedó claro que no estaba informada de los asuntos oficiales de su esposo y se describió que tenía una mentalidad de pueblo pequeño que persistió durante todo su interrogatorio. En septiembre de 1945, Margarete Himmler fue interrogada nuevamente, pero esta vez fue durante los juicios de Nuremberg. Marga y Gudrun fueron detenidas en el campo de internamiento de Flack-Casser Ludwingsburg. Como no fueron acusadas, ella y Gudrun fueron liberadas en noviembre de 1946 de su internamiento. Se refugiaron por un tiempo con la institución Bethel de Bielefeld. La estadía de Margarete allí fue respaldada expresamente por la Junta Ejecutiva de la institución Bethel, pero esto no estuvo exento de controversia. Seguimos con una entrevista realizada a Lina Heydrich, esposa del jefe de la Geheimestad's Policy. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre lo que recuerda del Tercer Reich y de la guerra y sobre su marido Reinhardt. Sí, sí, pregunta. Estoy dispuesto a hablar con usted y decirle lo que recuerdo. Tengo entendido que usted fue una de las primeras miembros del partido y animó a su marido a unirse a la CCS. Sí, tenía un hermano al que le molestaba en lo que veía convertirse a su nación y los nacionalsocialistas tenían la visión y las respuestas para salvar a Alemania. Me animó a leer literatura y a asistir a un discurso. Conocí personalmente a Hitler y quedé muy impresionado. Sabía que lo que decía era correcto. Es cierto que me afilié al partido nacionalsocialista y cuando conocí a mi ex marido le animé a que hiciera carrera en la CCS. Los rojos en Alemania estaban dirigidos principalmente por judíos y eran muy crueles con los primeros miembros del partido. Bombardeaban casas, atacaban a hombres de la CCS, matando a muchos. Yo también tuve encontronazos con ellos. Intentaban que despidieran a los miembros del partido de sus trabajos, los acosaban y amenazaban. Las EEE tenían que ser duras para combatir esto e hicieron un buen trabajo ya que la mayoría eran antiguos soldados y podían luchar. Las SS se formaron para proteger a los oradores de cualquier daño. Estas turbas venían a interrumpir charlas y reuniones. ¿Qué recuerda de Himmler? El Reichsfuhrer, SS Himmler, era un soñador, tenía la visión de un gran mundo nuevo, uno en el que los pueblos germánicos estuvieran a salvo y seguros. Recuerdo que era muy amable y siempre se interesaba por asegurarse de que las esposas y la familia de sus hombres estuvieran bien atendidas, especialmente si caían. Creó una fuerza que era una noble caballería de hombres valientes, honorables y leales. Lo único que me disgustó fue su matrimonio. Era infeliz en él y buscaba a su guapa secretaria que era más joven. Sin embargo, esto parece común en todas las sociedades, especialmente hoy en día. Mantenía una muy buena relación con su primera esposa y la trataba muy bien. Comprendió que se estaba librando una guerra contra los linajes germánicos y se dedicó a detenerla y a revertir los daños. Disfruté mucho escuchando sus ideas y su visión. Si Alemania hubiera ganado la guerra, ahora estaríamos ante un mundo completamente nuevo. ¿Por qué? Himmler comprendió que hay una raza de personas que llamamos judíos que están tratando activamente de destruir la línea de sangre de la gente aria a través de la contaminación de las razas. Han estado luchando en esta guerra durante varios miles de años y nuestra gente es completamente inconsciente de lo que está pasando. Los intelectuales retratan la raza hoy en día como si no tuviera importancia. Cualquiera que defienda mantener una raza sin contaminar es una persona malvada. Las SS querían que los pueblos germánicos de Europa disfrutaran de una vida en la que su raza lo fuera todo y la supervivencia estaba garantizada. Esta es la razón por la que tantos europeos acudieron a las SS, comprendieron que el marxismo judío era un peligro creciente y que pretendía utilizar a las masas ignorantes para cometer su propio suicidio, por así decirlo. Utiliza a la gente como esclavos del sistema y luego cuando están indefensos se ven obligados a aceptar a todas las razas en sus esferas que eventualmente los superarán y reemplazarán. Esta era la misión de las SS, invertir esta mentalidad y dar a las naciones muchos niños europeos sanos. Esto no significa matar a las personas defectuosas como se afirma, significa utilizar la crianza selectiva para asegurarse de que su pareja es saludable y libre de defectos. Esto garantiza un linaje sano que hace la vida más fácil para todos. Era triste visitar sanatorios en los que los niños defectuosos eran abandonados sin más por padres irresponsables que no pensaban en el resultado del apareamiento. ¿Su marido también lo creía? Pues sí, crecimos en un mundo en el que no se pensaba dos veces en la sangre de Europa. Siempre se dio por sentado que nuestros linajes nunca tendrían problemas. La primera guerra demostró que podía ocurrir y unos pocos hicieron sonar la alarma de que la sangre sagrada de Europa debía ser protegida de las influencias exteriores de los judíos y las hordas que traen a las naciones en las que se asientan. Mi marido lo vio bien y estaba completamente de acuerdo con el Reichsführer S. Himmler en este tema sentía lástima por los niños que vería e impulsó la educación en materia de genética y de elegir sabiamente a la hora de tener hijos. Lamentablemente no todo el mundo está lo suficientemente sano como para traer hijos sanos al mundo. Cuando los niños nacen no sanos la gente sufre para cuidarlos. Por lo tanto es injusto agobiar a tu pueblo debido a tus impulsos incontrolados. La genética lo es todo para un pueblo sano. Si me permite una pregunta difícil he leído que a su marido lo mataron porque era muy malo con el pueblo de Checoslovaquia. ¿Cree que esto es verdad? No, la verdad es lo contrario. Yo estuve allí y aunque mi marido nunca me involucró en sus negocios vi cómo se trataba a la gente y cómo se comportaban. Cuando mi marido fue nombrado protector significaba exactamente lo que significa la palabra proteger. Cuando llegó a este cargo se sintió descorazonado porque la Alemania nacional socialista era amable con otras naciones pero la checa no recibía exactamente el mismo trato ya que sus antiguos dirigentes eran antialemanes. Se puso manos a la obra para cambiar esa situación ordenando mejores raciones, condiciones de trabajo, vacaciones y viajes pagados, menos control y mejor acceso a él. Quería que el pueblo participara en la victoria alemana y les aseguró que se les escucharía. Funcionó, la producción se disparó y el sabotaje fue inexistente. Es una gran mentira que lo mataran porque era malo. En realidad lo mataron porque era muy bueno y la gente lo apreciaba. Los aliados que autorizaron el asesinato aprovecharon la oportunidad de matar a un alto funcionario, lo que iba en contra de las reglas de la guerra. Los comunistas fueron entrenados por los ingleses y enviados. La efusión de dolor y apoyo de la población de Prague es innegable. Largas filas le dieron el último adiós. ¿Lo habrían hecho si fuera un verdugo como afirmaban los vencedores? Recuerdo muchos actos de compasión y caridad que mi hombre mostró a la gente. Siempre quiso mostrar un buen ejemplo de NS en acción. Recuerdo una historia que me contó de una familia checa en la que un polaco violó a su hija en 1939. Acudieron a mi marido y le pidieron que se enfrentara a la justicia según la ley alemana, ya que Alemania supervisaba el territorio donde se produjo el ataque. Mi marido revisó el caso y ordenó a la policía de la zona que detuviera y ejecutara al violador de acuerdo con la legislación alemana. La familia se lo agradeció llevándole flores y regalos en señal de gratitud y diciéndole que ahora su hija no vivía con el temor de que su agresor siguiera vivo. ¿Y Lídice y todas las muertes que se produjeron después de su muerte? Nunca oí el nombre hasta después de la guerra, por lo que tengo entendido hubo un pequeño grupo en Checoslovaquia que se resistió al dominio alemán y los llaman partizanos. Parte del grupo fue a Inglaterra a por dinero y suministros para el asesinato y almacenaron lo que trajeron de vuelta en Lídice. Todos los habitantes de la ciudad sabían que estaban allí y lo que hacían. Prometieron a la gente que los aliados vendrían a ayudarles y que los alemanes se irían pronto. Los habitantes de la ciudad les ayudaron ilegalmente y les escondieron. Ninguno avisó a la policía. Permitieron que las armas aliadas y los equipos de comunicación se escondieran en las casas. Se convirtieron en francotiradores por ayudar pasiva o activamente a las operaciones ilegales contra el gobierno. Los hombres fueron fusilados, las mujeres enviadas a prisión. La policía alemana se enfrentaba a la dura realidad de los terroristas en los Balcanes y en el frente. Las medidas tenían que ser duras para disuadir de nuevos atentados y castigar a los culpables. Te diré por lo que he oído de otros hombres de las SS que los terroristas contra los que lucharon eran asesinos sádicos, muchas veces matando a inocentes para tratar de hacer un punto. Hoy me parece interesante que se aclame a estas personas como héroes y se les dé su nombre en parques y calles. Si el mundo supiera la verdad los despreciaría y los condenaría. ¿Su marido creía lo mismo que el Reichsführer Himmler respecto a la religión y las costumbres paganas? Si he entendido bien su pregunta pensaba mi marido como Himmler con respecto a la religión. Diré que mi marido era cristiano y de las SS intentaré explicarlo. Las SS eran una unidad basada en el amor al pueblo, reverenciar el pasado y honrar de donde venimos. Un tema al que el Reichsführer S. Himmler dedicaba horas era de donde venimos. ¿Por qué casi todo el mundo ha sido conquistado e influenciado por una sola raza? ¿Qué hace que esta raza sea tan especial? Para eso se creó la Anne Nerve y por eso la SS la apoyó. Algún día espero que las expediciones de la Anne Nerve reciban la atención que merecen. He oído rumores de momias arias en Oriente, Egipto, América y en todo el mundo. Estas son anteriores a la historia de los llamados pueblos nativos. Las SS querían demostrar que nuestra raza tuvo sus comienzos, al parecer, en las zonas de Persia, pero se extendió por todo el mundo. El vínculo con los símbolos paganos es solo por respeto a los antepasados que llegaron a Europa y formaron grandes sociedades avanzadas. Los pueblos germánicos son la fuerza motriz de casi todos los grandes descubrimientos, así que honramos sus símbolos porque ese fue nuestro pasado. Una mentira que se dice hoy en Alemania por las iglesias es que las SS odiaban la religión y perseguían a la iglesia. Esto es falso. Hubo una extraña relación entre el pasado pagano y el presente cristiano. Algunos en las SS solo querían seguir el pasado y rechazar el cristianismo como un cuento judío. Sin embargo, el Reichsführer SS Himmler planteó la pregunta, tal vez los judíos de hoy no son el mismo pueblo del que habla la Biblia. Tal vez sean mentirosos y engañadores que han robado la identidad de la verdadera gran raza del Creador. Las SS no eran antirreligiosas. Asistíamos a misas a menudo. La mayoría de los hombres de las SS lo hacían. A lo que nos oponemos es a la influencia judía sobre nuestra religión e historia. Esto es sobre lo que Martín Lutero advirtió. Los judíos hace mucho tiempo intentaron apoderarse e influenciar a la iglesia primitiva. Mi marido luchó con algunos feligreses que simplemente no podían entender esto. Para ellos, el judío era un pueblo elegido, protegido, que no importaba si era judío o no. Lo malvados que eran, el Creador seguía considerándolos por encima de todo. Qué locura pensar que un pueblo tan feo y odioso pudiera ser un pueblo elegido. ¿Se mantuvo en contacto con antiguos camaradas de las SS? Sí, las SS siempre cuidamos de los nuestros lo mejor que podemos. Mi hombre tenía amigos y camaradas muy leales. Era muy querido debido a su amabilidad y trato directo. Entiendo que a veces era difícil trabajar para él, pero siempre fue respetado. Daría apoyo a cualquier antiguo hombre de las SS que lo necesitara. Mi marido tenía una posada en el Mar del Norte y allí entretenía a muchos camaradas. Creo que la quemaron por el carácter político que tenía. Sigo en contacto con muchos amigos de mi marido, pero por desgracia el tiempo llama cada vez a más al otro mundo. Siempre me impresionaron los muchos que se mantuvieron leales al nacionalsocialismo y a Hitler incluso cuando los aliados lo convirtieron en un crimen castigado con la muerte. Incluso hoy en día sigue existiendo un fuerte vínculo que las amenazas y el odio no pueden romper. El Führer estaría orgulloso de cómo tantos permanecieron fieles al nacionalsocialismo y a nuestra fe en él. ¿Cómo fue para usted el final de la guerra? Horrible. Es uno de mis peores recuerdos. A veces me alegro de que mi marido no viera la caída de lo que ayudó a construir y amaba. El Führer concedió a mi familia una finca gracias al asesinato de mi marido. Al final de la guerra llegaron los rojos y me advirtieron de las horrendas atrocidades que se estaban cometiendo así que huí con otros. Los aviones ametrallaban a los refugiados y yo tenía a mis hijos conmigo. Los partisanos también se trasladaron a la zona cuando el ejército se derrumbó por completo. Estas bandas asesinaron a muchos soldados. Tuve suerte de llegar al Reich pero los aliados me arrestaron por ser la esposa de un criminal de guerra. Burlada y acosada por antiguos alemanes que huyeron y volvieron como intérpretes o guardias para los aliados fue mi experiencia. Me obligaron a ver películas que mostraban los campos y me impactó lo que vi. Sin embargo un médico de las SS explicó que los aliados debido a una interrupción en los suministros que llegaban a los campos mataron indirectamente a los internos de los campos. Los prisioneros sucios del este infectaron los campos a finales de 1944 y principios de 1945 y el resultado fue un tifus que incluso los aliados tuvieron problemas para controlar. Utilizaron trucos propagandísticos para hacer creer a la gente que había una política estatal de matar y esto era una prueba. Decían que mi marido había empezado todo pero yo sabía que era incapaz de hacerlo. No le gustaban la mayoría de los judíos y decía que había que reasentarlos en su lugar de origen para que el mundo estuviera en paz pero nunca matarlos. ¿Alguna vez su marido estuvo en desacuerdo con Himmler? Oh sí había ocasiones en las que hablaba de algunas de las ideas del Reichsführer Himmler sobre el matrimonio la religión y la conducción de la guerra. Sin embargo la mayoría de las veces estaban de acuerdo y tenían las mismas creencias. sin embargo el Reichsführer S. Himmler se ponía muy nervioso cuando mi hombre no quería escuchar sus ideas durante una cena por ejemplo. Siempre quería desviar la conversación hacia la música o algo alegre. Como he mencionado el Reichsführer Himmler era un soñador y visionario. Quería que todo el mundo fuera consciente de cuáles eran sus planes para asegurar la existencia de Alemania asegurando así la cultura germánica. Himmler creía en la reencarnación y pensaba que era el rey Heinrich una idea que mi hombre estaba de acuerdo en que podía ser posible. Nadie sabe realmente lo que nos deparará la próxima vida así que a veces es bueno soñar. También secríme